2. La clase de Historia de Estados Unidos es a las 10 y cuarto de la mañana. 3. La clase de Biología 1 es a la 1 menos cuarto de la tarde. 4, 4, 4, menos cuarto, menos cuarto, menos cuarto, menos cuarto. 3. La clase de Biología 1 es a las 10 y cuarto de la mañana. 1 menos cuarto de la tarde es a la 1 menos cuarto de la tarde. es a la una menos cuarto de la tarde es a la una menos cuarto de la tarde es a la una menos cuarto de la tarde